¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Bueno, contanos un poco qué estás presentando como disco y qué... Vamos a presentar un disco de composiciones propias, que venimos tocando hace mucho, y algunas composiciones que son más nuevas, de esta segunda etapa, digamos. Un disco que se vio afectado por los sucesos de público conocimiento, y en esa afectación que recibió la música también, pudimos tocarla más, en más escenarios. El hecho de tocar más también te hace que puedas probar cosas, puedas experimentar un poco, y cuando llegamos a la situación de grabarlo, terminamos grabándolo en vivo, en un par de tomas cada tema y ya está. Y eso también me dio la idea de frescura y también una gran felicidad al respecto. Lo grabamos en un hermoso estudio, y a la par de un hermoso técnico como es el portugués da Silva, que grababa muchísima gente, que tiene un anecdotario interminable, y él la cunó ese disco también. Tuvimos unos hermosos invitados también. Y esas canciones son las que vamos a estar tocando ahora acá en la universidad. Y además también el placer de siempre de compartir escenario y alguna canción con el palo, que es también como un amigo nuevo. ¿Cómo ha sido este año para grabando? Ha sido un año largo, de muchísimos kilómetros. Recién cuando salíamos, nosotros acabamos de llegar. Cuando salimos de allá de la barría, nos reíamos diciendo, otra vez, en la ruta, otra vez viajando. Nos gusta, nos encanta, lo que pasa es que cansa a veces, es un país grande, hemos andado mucho. Yo he andado más todavía, porque he viajado a muchos lugares sin el grupo. Y bueno, esto de viajar es enriquecedor, es un poco el plan del músico. El que quiera ser músico y pretenda tocar solamente en el bar de su cuadra, no está entendiendo lo que es la profesión. La profesión es nómada, a lo menos en la hechura de la profesión. Después volvés a tu casa, pero hay que andar para tocar. Y lo hacen todos, no solamente los argentinos, sino los músicos del mundo, viven viajando para tocar. También esos kilómetros te dan gimnasia de grupo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, 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 te dan convivencia, que es algo que a veces uno no la aprobá hasta que no sabés. Hay como instancias que son para los grupos determinantes, ¿viste? Porque vos lo conformás, cuando empezás a ensayar las primeras veces, a los primeros conciertos está como siempre todo bien. Pero después cuando empezás a viajar, empieza la convivencia y ahí ves qué onda, qué tal te llevas. Y después la grabación, que es como esa especie de situación de tener un hijo, en la cual a veces las cosas se tensan y no salen y qué sé yo, y a veces se generan situaciones en las cuales los grupos ahí se resienten. Bueno, esto no ha sido así, sino que ha sido... Lo más difícil fue acostumbrarse a esta velocidad de golpe, de tener que andar mucho y a partir de andar mucho, cada uno a su ritmo, nos vamos acomodando. Somos siete, que somos unos cuantos además, pero nos llevamos muy bien y teníamos una convivencia pacífica. Y además es muy lindo viajar con ellos, entonces eso hace que uno tenga ganas de hacerlo también. Muchas veces te pasa que por ahí trabajás con gente con la cual es muy lindo tocar, pero la parte del viaje parece complica, o no tenés afinidad, no es este el caso. ¿Cómo fue el vértigo para la banda y cómo impactó también la banda tus cuestiones personales? Bueno, impactó en el momento ya que Septeto tiene otro nombre. Exactamente, sí. Yo cuando empecé con este grupo, venía de un par de proyectos en los cuales había nombre de fantasía, ¿no? Entonces dije... De hecho, la primera vez que toqué acá, toqué con un grupo llamado Purria Minga, y que era un nombre de fantasía, ¿no? Entonces dije, ya está. Ahora lo que voy a hacer, dije pensando un día en mi casa, me pongo mi nombre y ya está. No importa que cambie los integrantes, siempre va a ser mi nombre. Y bueno, y a los meses de haber resuelto eso, o al año pasó todo esto y cambió el nombre. Y no solamente que cambió el nombre, sino que cambiaron algunas cuestiones como esto, como tener que viajar un poco más y andar de golpe y grabar en televisión y las situaciones de grabación y las situaciones de tocar en lugares donde había mucha gente, en algunos festivales, de tocar con muchos músicos, que muchos músicos nos vengan a ver, ¿no? Entonces esas cosas también hacen que uno se... te agarre con una cierta, no sé si ansiedad, pero sí te agarra con esa cosa de ponerte las pilas para hacerlo mejor. Las cosas que duran instantes más largos que esta canción Las cosas que duran instantes brillantes como una oración ¿Cómo te cambió a vos este año largo, ya año y medio del 5 de agosto de 2014? Este vértigo que vos también nombraste con los viajes, pero también te hizo una persona pública. Exacto. ¿Y cómo te cambió a vos, por ejemplo, en esta rutina cotidiana de tener un tiempo para componer? Claro, y me tuve que organizar un poco más. En lo que tiene que ver con el yo músico, tuve que aprender a organizarme, a saber que de tal hora a tal hora se estudia, de tal hora a tal hora se estudia y se compone, y a las mañanas se hace otra cosa, y que, bueno, y ser como muy ordenado. Yo era muy disciplinado. Pero cuando vos ya tenés una rutina laboral y otras cosas, el día se te estructura solo. En cambio, cuando vos llegás a tu casa después de un viaje, ahora yo voy a volver el 20 o 21 vuelvo a mi casa y tengo cinco días en los cuales voy a estar en mi casa. Entonces, ¿qué hago? Tranquilamente podría decir, bueno, ya está, yo ya trabajé, ya hice lo que tenía que hacer, me tiro a mirar películas, y sin embargo me obligo a esa rutina de estudiar determinadas horas por día, todas las que más pueda, de componer, de arreglar, de estar trabajando. ¿Cómo fue la decisión del nombre? Y fue una decisión duda, porque a mí me bautizaron con otro nombre, porque me decían, decían que me habían buscado así, entonces todos me decían Guido, y no es mi nombre. Entonces en un momento, en esos primeros momentos tan difíciles, tan duros, tan rápidos, tan avasallantes por el afuera, el afuera y el no tan afuera, en un momento pensé, bueno, voy a, lo pienso, y yo no tuve mucho tiempo para pensar, entonces cuando dije que lo pensaba, fue como un sí, y ya se estableció como que era ese nombre, entonces dije en un momento, no, no, no puedo cambiar mi nombre, porque yo no, no es que, no es ni siquiera una decisión que estoy tomando, es una epifanía, yo soy Ignacio, y eso no es ni bueno ni malo, es inevitable, es así, sos el tipo, soy el nombre que usé durante 36 años, ¿por qué habría de cambiarlo por otro? el apellido, bueno, es un apellido, el apellido es nombre, de dominio público, de todas maneras lo tenés que cambiar en esta situación, este, el apellido es algo que como que te, lo heredás, ¿entendés? pero el nombre lo construís, entonces con eso no se jode, entonces bueno, un día dije, no, ¿yo qué hago? ¿cómo dijo que me llamen Guido? si yo soy Ignacio, si terminó, y ahí bueno, lo manifesté y se terminó, y no hay, digamos, no hay mucho para discutir, y en realidad hay mucho para discutir, porque a partir de eso se abre todo un espectro de cuestiones que son bastante complejas, inclusive cuestionamientos que me han hecho a mí, de cómo puede ser que yo me dé, tenga el tupe de llamarme como me llamo, es una situación muy compleja, muy controvertida, y que se prestan muchas discusiones, porque se empieza a trabajar sobre un concepto de identidad que no tiene que ver con, muchas veces con los conceptos que se suelen trabajar, entonces a partir de ahí empieza como toda esa lucha que también a veces va a ser una herencia para otros y para hablar un poco también acerca de la construcción de la identidad. ¿Fue un primer paso en tu consolidación de identidades? No, no, no. Con estos casos hay alguna serie de cosas que son controversiales, ¿no es cierto? Se habla muchas veces, por ejemplo, de que nosotros recuperamos la identidad, pero es un concepto extraño, porque uno recupera lo que ha perdido, y en realidad yo no perdí nada, si yo siempre supe quién era, y yo siempre fui lo que soy ahora, el músico y la identidad, y el ser humano, el amigo y todo lo que vos quieras, y la construcción identitaria se establece a partir de esas cosas que vos haces todos los días, y lo que vos te construís a vos mismo. Eso tiene el poder simbólico en un nombre, por ejemplo. Y en ese sentido muchas cosas mías no han cambiado, y a su vez sí se han visto modificadas. Pero yo creo que toda esta situación también como que da para pensar y para rever ese tipo de conceptos, que en cada caso también aplican de manera diferente, pero me parece que es como muy importante entender esas cuestiones, entender que esto es una construcción, y que en esa construcción hay cosas que no se alteran ya. A esta altura estamos más cerca, yo estoy más cerca de los 40 que de otra cosa, y ya está, queda mejorar lo que sos, pero no sé si podés derrumbarlo y volverlo a hacer. ¿Qué más le queda a esta tierra que va perdiendo esa historia? Camino al sol, que hace la sombra de todo igual, si al estrojar el viento contra un pecho labriado, ya no hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. El año pasado también fue, mientras todo esto pasaba, se estaba dando el juicio de varios centros clandestinos de La Barría y también el juicio por los crímenes de la Cacha, en el cual se juzgaba el crimen de Laura. ¿Cómo lo viviste eso también? ¿Lo viviste de alguna manera? No, no, eso es parte de la historia de los Carlotos, digamos. También en esto hay que entender eso, que es bastante complejo, y fue complejo para mí también, entender que hemos vivido historias diferentes y que nos encontramos el 5 de agosto de 2014, y que yo puedo proyectar hacia la historia de ellos como ellos podrán proyectar hacia la historia mía, pero hay cosas que no te las podés apropiar. Entonces toda esa carga emotiva y toda esa cuestión tan fuerte con respecto al juicio del centro de detención donde estuvo detenida mi mamá, Laura, es una cosa que en la familia de los Carlotos se vive con mucha más intención, con mucha más fuerza. Entonces por eso no fui tampoco, porque me parecía que era meterme en un lugar que no me correspondía. Lo seguí de cerca, obviamente, sé todos los pormenores del juicio, estoy plenamente informado, pero no hice acto de presencia, porque me parecía que era algo que lo tenían que vivir ellos. Era su hermana, su hija, que estaba ahí, siendo atendida en ese acto de justicia también. Así que por eso no lo viví de ninguna manera especial, como no vivo de ninguna manera especial muchas de las cuestiones que cuando la historia las cuenta parecería que tendría que vivirlas de manera especial. Cuando las cosas se viven en primera persona, se viven de otra manera. ¿Y la docencia? La docencia estoy de licencia. ¿La licencia? Yo era director de la Escuela de Música y docente en el Conservatorio de Música, pero verdaderamente cuando estoy trabajando en vida se complica. Siento que tengo que volver por varias razones. Una de las razones tiene que ver con que me siento como el deber de verme en la posibilidad de transmitir todas estas cosas que me están pasando, de cosas que no las leí en los libros, que las sé porque las escribí para que otros las toquen, porque las escuché, porque sé el proceso como es, porque las tuve que tocar, porque tuve esa posibilidad de estar en esos escenarios. Entonces eso es como una cosa que a mí me da como una seguridad para transmitir. Entonces quiero transmitir esas experiencias, que no son saberes técnicos solamente, son algunas cuestiones que me han pasado a mí. Y quiero por eso volver a ejercer la docencia, pero tengo que estabilizarme un poco más en cuanto a mis rutinas y mis horarios para poder cumplir. La docencia es, entre otras cosas, es rutinaria. Así que en eso estoy. ¿Y personales? Personal es lo mismo de siempre. Mis amigos, muchos de ellos viajan conmigo, también tengo esa suerte. Y han sido mis amigos y mi familia como los que han estado siempre conmigo. Entonces eso es continuarlo, ¿no? Seguir, conformar la familia aún más y seguir así. Bueno, gracias, gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.